Bueno, 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 vaya donde habrá encontrado esta versión, Félix el Duende, para comenzar este consultorio de bolsa con análisis técnico del bueno en Capital Radio con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, razonablemente bien y encantado, efectivamente, y sorprendido de escuchar esta versión. Qué divertida es la radio, qué bien lo pasamos, hablando de los mercados en Capital Radio, todos los miércoles por la mañana a las 9 y media, punto 8 y media en Canarias, con Roberto Moro. Y luego se puede ver por YouTube, por el canal de Capital Radio, todos los gráficos que ahora comenta Roberto Moro. Hoy en un día claramente de espera, ¿verdad, Roberto? Se nota mucho. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, las jornadas ya precedentes son lo suficientemente neutras en términos bursátiles como para pensar que efectivamente estamos un poco a la expectativa de lo que nos pueda transmitir Jerome Powell, ¿no? Y, pero eso sí, todos los índices prácticamente han decidido esperarlo, no cayendo, sino consolidando, y todos ellos prácticamente, a excepción de los Nasdaq, que son los que en esta ocasión no están por encima de sus anteriores máximos, pero todos los demás sí. Así que sí, con una cierta tranquilidad, esperando a ver qué es lo que sucede. Pero insisto, en terrenos, en territorios relativamente altos. Muy bien, pues a partir de este instante, a ver qué quieren saber nuestros oyentes, a ver qué les preocupa. El teléfono para llamar mientras estamos en las radios es el 912833333, el correo electrónico oyentes arroba capital radio punto es, y el whatsapp donde se puede dejar la pregunta grabada. Nuestra vida favorita, el 687-050-600. Y ahí empezamos. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Buenos días para el consultorio de La Bolsa y la Vida. Muy bien. Me gustaría preguntar al analista por IAG. Posible objetivo del precio a corto plazo y stop loss. Las tengo compradas a 2,18. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, querido amigo. IAG. A ver, la empresa que agrupa a Iberia, a British Airways, entre otras aerolíneas. A ver, en el gráfico se ve muy bien la contundencia de la resistencia que presenta en la zona de 2,55. Fueron los máximos de junio del año pasado y de momento no está siendo capaz de poder con ello, ¿no? Por lo tanto, yo compradas como las tiene compradas, yo vendería ahora, en este momento, y con precios de cierre por encima de 2,59 volvería a entrar. Pero creo que en estos entornos, al igual que sucede con un Repsol en la zona de 11, sí, yo creo que a estos niveles con resistencias tan, tan contundentes, es preferible esperar un poco fuera de posición. Y precios por encima de 2,59, sí, nos deberían reanimar a comprar. Mientras tanto, creo que es preferible estar fuera. Pues nada, a esperar, como otras tantas veces hay que hacer. Otra pregunta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Moro. Estoy invertido en tres compañías que me gustaría me diera stops y posible objetivo. Una de ellas es ASML Holding, cotiza en la bolsa de Ámsterdam, con el ticket ASML. Las tengo compradas a 454 euros. Otra compañía es Carnival Corporation, cotiza en la bolsa de Nueva York, con el ticket CCL, compradas a 21 dólares. Y la tercera es Boeing. Boeing tiene el ticket B de Barcelona-A de Alemania, también cotiza en la bolsa de Nueva York, y las tengo compradas a 237 dólares. Muchas gracias y buena suerte para el programa. Muchas gracias. Buena suerte también para usted. ¿Por dónde empezamos, Roberto? Bueno, vamos con ASML Holding. Este título, que en el medio y largo plazo es evidente que no está haciendo de maravilla, en el corto había sufrido una corrección relativamente importante y que lo había llevado a visitar niveles de soporte previos, finales de enero. Pero con las mismas también está recuperando y ahora está en proceso de tratar de cerrar el penúltimo hueco bajista, lo cual sucederá con precios por encima de 463,75, independientemente de que sea lo que vaya a hacer. Porque, al fin y al cabo, observando el gráfico de ahora mismo, en tiempo real, el precio está equidistante del soportazo que acaba de dejar en la zona de 424, pero también de la resistencia, que son sus máximos históricos en 500. Por lo tanto, tratar de anticipar un movimiento se antoja complicado. Yo le diría que aquí lo mejor... A ver, no tiene mala pinta, puede perfectamente seguir recuperando, ¿no? Pero eso también va a depender mucho de, pues bueno, del escenario general, de los mercados. Pero le diría, dado que las tiene compradas a unos por ciento, si no recuerdo mal, por debajo del precio actual, pues no permita ya que este título le cause ninguna pérdida, ¿no? Mientras tanto, pues yo creo que perfectamente se puede mantener. El siguiente era Carnival, ¿verdad? Carnival Corporation, sí, en la bolsa americana, CCL, es el RIC. Es la empresa de cruceros, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Esta compañía. Creo que sí. Y también nos decía, solo que no lo había apuntado, un precio de... Sí, 21 dólares. Dice que compró a esa... 21 dólares. 21. Perfecto. A ver, este título lo está haciendo muy bien, toda vez que ya ha sido capaz de superar los máximos de junio del año pasado. Sé que esto lo repito muchísimo, pero me parece un paradigma importante, porque en la medida en que eso sea así, puede seguir manifestando tendencia, ¿no? Ahora mismo ha dejado una pequeña resistencia a corto plazo en la zona de 30, con la que no ha podido, y ante la que claudicó ayer, de manera relativamente importante, porque tuvo una caída importante, y aquí le diría también que lo mejor es establecer un buen estado de beneficios. Entonces, a corto plazo nos ha dejado un soporte en la zona de 26,60. Bueno, pues ese es el nivel que debería observar. Ahora bien, parece que a corto plazo todo sigue pintando muy bien, y que perfectamente podría superar la zona de 30 para dirigirse a su siguiente objetivo, que ya lo tendríamos que cifrar en términos de Fibonacci, y lo tendría... Además, en el gráfico se ve muy bien como 30, es exactamente donde se ha detenido ayer y anteayer, y es exactamente el 50% de toda la caída desde febrero del año pasado. Si es capaz de superar esa zona de 30, siguiente objetivo, además muy limpio, sin ninguna resistencia horizontal en el camino, la zona de 35,25. La otra era Boeing, que cotiza también el mercado americano, y en este caso dice que las compró a 237 dólares. Bueno, la verdad es que los movimientos de anteayer, y sobre todo el de ayer, son freos. Este título daba, hace cuatro o cinco jornadas, dio una señal clarísima de entrada. Desde que superó la zona de 240,50, pues ya digo, daba clara señal de entrada, con un solo objetivo, que eran los máximos de febrero del año pasado, en 348, pero se está empezando a poner un poquito peligroso aquí. Aquí el problema es que perfectamente podríamos, y mucho más con la volatilidad de este título, perfectamente podríamos asistir a una especie de pullback, a lo que es esa zona de 240, sin que ello tenga que suponer necesariamente un abandono del escenario alcista. Así que, ese es el nivelazo como soporte que debería en todo momento observarse, que es un stop amplio con respecto a su precio de entrada, o con respecto al precio actual, pero desgraciadamente es el que nos pide el gráfico, en reanudación del escenario alcista a corto plazo, cuando lo veamos por encima de 280. Muy bien, pues visto Boeing, vamos a ver de quién hablamos ahora en el WhatsApp de nuevo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, soy Guillermo, de Madrid. Felicidades por el programa. Gracias. Y quería preguntarle a Roberto Moro si él aprecia, yo al menos así lo aprecio, una divergencia bajista en el Bitcoin. Yo veo que los tres últimos que ha realizado coinciden con tres mínimos, perdón, tres máximos reductivos, vamos a decir así, consecutivos en el RSI. Todo esto en gráfico diario. En resumen, divergencia bajista en el RSI con respecto al precio del Bitcoin en diario. Muchísimas gracias. Un saludo. Toma ya. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, Roberto. Bueno, a ver, se puede llevar dos o tres días, ni siquiera se puede calificar de correctivo, ¿no? Aquí vemos el gráfico, al fin y al cabo lo importante es la acción del precio, y no se puede decir que sea correctivo, simplemente está consolidando porque acababa de conseguir un nuevo máximo histórico, ¿no? Por otro lado, a mí no me extraña en absoluto que un RSI por encima de 70 sea lo lógico para subyacentes es que permanentemente están consiguiendo nuevos máximos históricos sin que ello tenga por qué suponer que el estado de sobrecompra es tan acusado que necesariamente va a hacer lo contrario en absoluto. En el MACD tampoco se observa una divergencia bajista, si bien es cierto que están a punto de cruzarse a la baja, están a punto de cruzar el momentum a la media móvil a la baja, pero tan alejado de la línea de cero que en principio no tiene por qué representar nada en absoluto. Por conclusión, no me extraña que el RSI esté próximo o por encima de 70, pero eso para mí no implica absolutamente nada, sino cualquier señal de sobrecompra o de sobreventa en títulos que están en continuos máximos históricos o de sobreventa en títulos que están permanentemente en caída libre, y eso no tiene por qué conllevar que haya finalizado la tendencia, que para eso lo único importante y nuestra única misión es tratar de detectar la tendencia correcta. Yo no creo que el hecho de que el RSI esté por encima de 70 deba indicar una divergencia en un gráfico diario. Leo algún correo electrónico que llega a oyentes arroba capital radio punto es, Rosa de Valladolid, tengo compradas Cobestro a 56 e Intesa San Paolo en 2.09. Comenta que Cobestro llegó hasta 62 y que desde ahí está bajando, y la pregunta es ¿dónde le pongo el stop loss y del otro hasta dónde tiene el techo? Muchas gracias por vuestra ayuda. O sea, el techo para Intesa y el stop loss para Cobestro. Bueno, Cobestro yo ya no sería nada generoso con el stop loss. De hecho, bueno, en este caso espero que quede beneficios, ¿no? En relación al último impulso alcista que nació a finales de enero de este año, el precio ahora mismo ya está empezando a irse por debajo del 0,618% de Fibonacci. Luego, si pierde el anterior máximo relativo, ahora que sé que se ha convertido en soporte, y que es justo donde está, el 57, si pierde ese nivel yo creo que hay que cerrar la posición, porque como mínimo podría perfectamente ir a visitar el origen del movimiento en 53.90. Un título que, como ella muy bien dice, lo viene haciendo de maravilla, a mí es un título que durante mucho tiempo me ha gustado, pero que como casi siempre a corto plazo puede tener alguna corrección, como lo fue esta, como lo fue esta, o como lo fue cualquier otra. Pero por si sí o por si no, y nunca sabemos lo que va a resultar por ser, pues en el momento actual si ve precios de cierre por debajo de 57, y eso perfectamente podría suceder hoy, pero cuando sea que suceda, yo sí cancelaría esa posición. Por contra, Intesa San Paolo es, con diferencia, uno de los títulos que más me gusta. De hecho es el único que de manera autónoma me atrevería a comprar ahora dentro del sector bancario, pese a que la entrada en cualquier título del sector bancario yo la sigo supeditando a que nuevamente el propio índice sectorial sea capaz de romper por encima de la tremenda resistencia que ha dejado en 90-30. Cuando eso suceda, cuando se vaya por encima de 90-30, creo que diría que el 80% de los títulos del sector bancario nuevamente van a dar oportunidad de compra, pero Intesa incluso en el momento actual perfectamente es susceptible de compra. En el gráfico se ve perfectamente que lo está haciendo muy bien y que incluso con respecto a lo que fue toda la caída desde febrero del año pasado, el 0,618% de Fibonacci era la zona de 2,12. Ahí se detuvo momentáneamente, estuvo titubeando, pero ya está muy por encima a conclusión. En realidad solamente presenta un objetivo, que es por un lado el origen del tremendo hueco bajista que dejó en la zona de 2,42, y el origen de todo el movimiento bajista desde febrero del año pasado, en 2,63. A mí este es un título que me gusta mucho con sus correspondientes stops, si es que entramos ahora, evidentemente. Un gráfico muy bonito que hay que ver en el canal de YouTube de Capital Radio, el que nos está enseñando Roberto Moro. Seguimos en un instante. Hay un montón de oyentes que quieren preguntarle cosas a Roberto Moro. Seguimos escuchando en el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600. Buenos días, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy José de Valencia. Muy bien. Quiero, por favor, que me analice Roberto Moro la situación técnica de Tots, la firma de lujo italiana. Parece que está cambiando tendencia junto con el ciclo económico, a ver si el tema de las vacunas nos da una salida a todos. Y luego también lo mismo de Embraer, fabricante de aviación, italiano, disculpad, brasileño. Brasileño. Sí, también es buen momento para entrar. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Tots, T-O-D, el RIC es T-O-D, TOT. Si te parece, vamos primero con Embraer, que es el primero que he localizado. Muy bien. Y, a ver, tiene muy buena pinta. La vela que tenemos en la actual es fea, es un retroceso, pero nada que no haya hecho con anterioridad. Y, al fin y al cabo, lleva muy buen camino. Su único objetivo, como en tantos otros títulos de los que estamos viendo, su único objetivo son los orígenes de toda la caída en febrero del año pasado y eso pasa por ver precios en el entorno de 20, 50, sé que está muy alejado. De momento se está deteniendo en un sitio inopinado, de manera inopinada. No, 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 es el 14,90-15, es exactamente el 0,6-18% de ese movimiento. Así que, con precios de cierre por encima de 15, yo creo que perfectamente se puede reanudar el afán comprador. Mientras tanto, hay que mantenerlo un poquito en stand-by, ¿no? Si ya se tienen tomadas posiciones, hay un nivel de soporte interesante en 13-15, que es el que no debería perder, ¿no? Y el otro era... El de los zapatos, TOTS, T-O-D, T-E-D-E-R-U-E-L-O de Oviedo, D de Dinamarca. Cotiza en la bolsa de Milán. Es una empresa milanesa, de una familia que se llama De La Valle. ¿Quedes recordar? Sí. Ya lo tenemos aquí. Veamos. A ver qué aspecto tiene. Muy, muy distinto, ¿no? Sí, sí, porque a duras penas se está tratando de salir de zonas especialmente bajas, ¿no? Desde octubre, noviembre del año pasado, ha iniciado una recuperación que, de momento, y casi por dos ocasiones, se ha detenido o se ha frustrado, próximo a niveles de 32-65. Ese es el gran nivel. Al fin y al cabo, la pregunta que nos hacía era un buen momento para comprar. Yo creo que por encima de 32-65 sí empieza a dar claras señales de entrada. Mientras tanto, bueno, además, comportándose con una alta volatilidad, ¿no? Ha sido, está siendo, bueno, de momento se está deteniendo en los entornos de lo que es el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci, de toda la caída que comenzó en la zona de 52. Así que sí. En definitiva, cuando lo veamos por encima de la zona mencionada, 32-65, yo creo que ese puede ser un buen nivel para entrar, mientras tanto, también otro en el que hay que reprimir a mi encender las ganas de comprar. Bien, al teléfono tenemos en Barcelona. Javier, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería preguntar a Roberto por dos valores. En este caso, por Volkswagen. Por una parte, lo tengo a 150 y, bueno, está subiendo bastante estos días. A ver cómo lo ve. Y, por otro lado, por contra, Arcelor, bueno, también está subiendo. Lo que pasa es que lo tengo desde hace tiempo. Me he comido toda la bajada. Lo tengo 24 y pico. Y ahora, pues, que estoy ahí como recuperando la inversión cerca de ello, a ver también cómo lo ve. Esos son los valores. ¿Vale? Vale. Muy bien. Gracias. Un saludo, Javier. Vamos a verlos. Bueno, Volkswagen disparado. Un saludo disparado y con toda la pinta de querer ir sin solución de continuidad a buscar sus máximos históricos en el entorno de 228 aproximadamente, ¿no? Lo cual ya no es decir gran cosa. Estamos hablando de un 7% aproximadamente. Pero, desde luego, lo está haciendo con una verticalidad tremenda. Ayer, incluso dejándonos un hueco importante al alza y con una vela blanca muy aparente, muy aparente, refrendada hoy con una subida del 2%. En fin, todo apunta en el mismo sentido. Ahora, si no entiendo mal, si no he entendido mal, las tiene compradas a 150. Bueno, aquí yo creo que procede a establecer un buen stop de beneficios. Bueno, yo lo fiaría a lo que es el origen del hueco de ayer, la zona de 195, debiera ser el stop de su posición, pero el que transmite una muy buena sensación de querer seguir haciéndolo bien, sin ninguna duda. Y el otro por el que me ha preguntado... Era Arcelor. Arcelor-Mittal también. También sigue teniendo muy buen aspecto aquí en el gráfico. Como se ve, hace ya tiempo que se ha ido por encima de lo que fue el origen de toda la caída del año pasado en la pandemia. Se ha ido por encima de una resistencia horizontal tremenda que presentaba en el entorno de 2160. En fin, también transmite todas las sensaciones de querer ir a buscar como poco la zona de resistencia horizontal que presenta en el entorno de 28, y eso es mucho correr. A ver, ahí tiene otra resistencia horizontal muy importante en 2375. Ese es su primer objetivo, pero en definitiva lo sigue haciendo muy bien. Las telecompradas nos ha dicho que me parece que hará 24, ¿no? 24 y pico, ha dicho. Sí. Bueno, pues el nivel que no debería perder en el corto plazo, pues es la zona de 21-20. Este, bueno, el máximo relativo anterior en 20-95. Ese es el nivel por debajo del cual se nos pondrían las orejas un poco tiesas otra vez a ver qué sucede, ¿no? Pero, mientras tanto, la verdad es que tiene un aspecto excelente. Hoy el minuto de oro va a ser corto o largo, Roberto? Lo digo, pues se nos da tiempo a una muy rápida. Va a ser de un minuto. ¿De un minuto? No, no, no. La verdad es que me gustaría hablar de muchos títulos, así que quizá va a ser un poquito más extenso de lo habitual. Ah, bueno, pues entonces, pues que suene el minuto de oro. Y así nos cuentas lo que ves interesante, Roberto. Adelante con ello. Bueno, como siempre, y tratando de estar allá donde hay tendencia, yo en los índices europeos en la actualidad, y por diversos motivos trataría de estar en el DAX y en el IBEX, que es con diferencia el que mejores objetivos puede plantear, el que tiene el camino más despejado, lo cual habla de lo mal que lo hizo con anterioridad. En cuanto a títulos, hemos hablado de algunos de ellos, ArcelorMittal, Celnex, Iberdrola, Telefónica. En el mercado europeo destacaría a Cone Corporation, Volkswagen, del que hemos hablado, Telecom Italia, Unibail, Rodanco, el lujo, y en el mercado americano destacaría Amgen, Visa y Starbucks. Ah, es una buena lista, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nos dejan algunas en el tintero. Ah, bueno, nos quedan unos 30 segundos, si querés completar. Pues de Intesa, San Paolo, Deutsche Telekom, las operadoras de Telefonía están muy bien, tanto Deutsche Telekom como Telefónica, como Orans y Telecom Italia, Capgemini también, Orans, que me parece que me lo he dicho, Tales. Tales. Sí, ya está. Ya está. Bueno, enorme trabajo, porque seleccionar estas compañías significa que están trabajadas, que están observadas, y eso es algo que agradecemos mucho. Sí, pero otra cosa es acertar, pero lo que es curro, sí, sí. Claro. Hay mucho curro detrás. Bola de cristal todavía no la hemos inventado, pero el día que la inventemos ya verás. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Muchas gracias por compartirlo en Capital Radio y en el canal de YouTube de Capital Radio. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta la próxima. A ustedes, un abrazo. Cuídense.